¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Espero que estén todos bien. Salimos a la calle, ¿para qué? Vamos a preguntar, porque es una forma de, aparte sin editar. Salimos a la calle, a la plaza, al parque. Estamos en Parque Centenario, vengo de ver a mi hijo. Y bueno, ¿sabés qué vamos a preguntar? Mirá cómo está una tarde de sábado en Buenos Aires. Mirá, bueno, la plaza, el parque Centenario, que hay un lago artificial, lo mostré en otro video. Vamos a preguntar si hay gente, voy sin editar, solamente pausa con las rayas así. Voy a preguntar si encuentro vegetarianos, veganos y carnívoros que comen carne. Quiero ver cuántos vegetarianos y cuántos veganos encuentro. Pero vamos a preguntar, hay una chica, le voy a preguntar también. Hola chicos, ¿son vegetarianos, veganos o carnívoros? No, carnívoros, toda la vida. ¿Y tu novia? Es carnívoro. Carnívoro, quiero encontrar, viste, sin editar, la primer pareja, ah, sos carnívoro. ¿Y cómo te ves comer verdura, fruta, verdura y lechuga y tomate y lo que es? No, puede, puede. Pero sos carnívoro. Sí, sí, total. ¿Vos también? Nos acoplamos bastante bien. Che, y el veganismo peor, más estricto, digo, no sé. Sí, no sé, es jodido, son jodidos los veganos, hay que tener cuidado con los veganos. Gracias chicos. Bueno, la primer pareja, son carnívoros esto. Vamos a seguir preguntando, dale. Vamos a darle una parejita, vení, 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 vení. Hola, vení. ¿Cómo andan? Che, sos carnívoro. Estoy buscando vegetarianos, carnívoros y veganos. ¿Sos carnívoro, vegetariano o veganismo? No como nada verde, nada. ¿Qué sos carnívoro? Nada. Otro carnívoro, van tres, dale, tu novia, tu esposa. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Julia. Hola Julia, yo Marcelo. ¿Qué sos carnívora, vegetariana o vegana? Fui vegetariana un año y ya no. Ay, pará que me encanta. ¿Por qué dejaste de ser vegetariana? Necesitaba carne. Necesitaba carne y lo consiguió el novio. Che, ¿y cómo fue ese año de vegetarismo? No, bien, bien. Pero comía para el orto porque no tengo tiempo para cocinar. ¿Y te sentís mejor carnívora? Creo que no, no hay diferencia. Pero no sos vegetariana, ¿tuviste un año? En este momento no. ¿Fue buena la experiencia? Sí. Gracias. Te recomiendo. Gracias. Bueno, ¿viste hasta ahora son todos carnívoros? Ahora estos chicos son carnívoros, ¿vegetariano o vegano? O vegano, o vegano. ¿Qué sos? Carnívora. ¿Sos carnívora, vos? Lo mismo, carnívora. ¿Vos? Che, no encuentro. Gracias, gracias. Vení acá, vamos a preguntar acá. Vení, vení. Chicos, hola. ¿Son vegetarianos, carnívoros o veganos? A usted le pregunto. A ver, cuénteme, ¿qué es vegana, vegetariana? No. Come carne. Carne, no. Pecado y pollo. ¿Y su compañera también vegana o carnívora? No, 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 no. Come carne, carnívora. Somos todos carnívoros. Gracias, muy amables. A ver acá, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Son carnívoros, vegetarianismo o veganismo? Carnívoros. Carnívoros. Bueno, gracias. A ver, todo carnívoro hasta ahora. Yo tratando de cambiar. Ah, ¿y qué querés hacer? ¿Qué, qué? Sí, qué, estoy tratando de cambiar. ¿Dejar la carne? Quiero bajar la porción. Bueno, porque el veganismo es más extremo. Pasar a vegetarismo a vos. O comer menos carne. Gracias. Que la dieta sea mayormente... ¿Y por qué? ¿Por qué? Y noto que no me cae ella y... ¿Te cae más la carne? Sí. Bueno, vale, vale. Son opiniones. Buenísimo. Gracias, chicos. Acá vienen dos personas. ¿Son carnívoros, vegetariano o veganismo? ¿Qué son? Carnívoros. Che, no hay un... Bueno, aquella tuvo un año de vegetal. ¿Cómo? Esto me están cachando. Chicos, ¿son carnívoros o vegetarismo o veganismo? No, no. Carnívoros. Carnívoros. ¿Tú es tu novia? También, mamá. Gracias. Pero hasta ahora no sé qué está pasando acá. A ver, vamos a chusmear. Dale, dale. Vení, vení conmigo. Vení conmigo. Dale, dale. Vamos a ver. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Mirá. Dale. Bueno, como en otro video, la gente viene acá y se siente en el pasto. Vamos a preguntarle a estos chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Che, ¿son carnívoros veganos o vegetarianos? ¿Qué son? Pregunto. ¿Sos carnívora o vegetariana? Carnívora. Carnívora. ¡Todo carnívoro! Carnívora. Carnívora. Dale, 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 dale. ¿Tu amiga? Carnívora, vegetariana o veganismo? Ninguna. ¿Y qué come? No es esta, come. No es ese más, es esta. ¿Y vos sos carnívora o vegetariana? Carnívora. Gracias, chicas. Vamos a hablar con estas personas más grandes. ¿Cómo le va? ¿Usted es vegetariano o come vegetales o carnívoro? ¿Binario? No, ¿es vegetariano usted o come carne o vegano? Estás haciendo un problema binario. Yo no soy binario. ¿Qué es binario? No sé, perdón. O esto o aquello. Come todo usted. Claro. Me encanta. ¿Y su esposa? Soy XX. ¿XL? ¿Su esposa también carnívora? No. ¿No? No, para nada. ¿Qué come? ¿Verduras? Comemos de todo. Comen de todo. Multi, 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 multi comida. Homívoro. Ah, el que come de todo se llama homívoro. Homívoro. Yo lo sabía, quería ver si lo sabía. Gracias, señor. Muy culto. ¿Desde qué? Profesor, ¿usted? ¿De qué? De psicoanal. Ah, es psicólogo. Esto. ¿Qué trajo ahora? ¿Qué trajo la pandemia? Mirá, es psicólogo. ¿Qué trajo la pandemia el encierro? Pero hágame una síntesis de dos minutos. Sé que trajo. ¿Trajo secuelas, señor? No, todavía no, pero las va a tener grandes secuelas. ¿Y perjudicó al ser humano a nivel mundial? Usted conoce mejor que yo el tema. ¿Le cambió la forma de ser, el humor? ¿Cómo nota el ser humano? Cambió todo. Somos enemigos unos de otros. Ah, ¿sí? Ah, porque le molesta el ser humano. Ah, ¿nota distinta la gente que hace dos años? Totalmente. No, no, me está diciendo el señor que estudió, no lo voy a discutir porque es profesional. ¿Y qué es lo que más nota, el cambio que más nota, señor? Y que ahora tenemos enemigos de gente que no conocemos. Ahora tenemos enemigos de gente que no conocemos, dice el señor. Mirá vos, bueno. Te parás en una cola y si no tenés el barbijo puesto, hay alguien que te putea. Mirá vos. Y no sabe nada de vos. Y más facetas, debe haber más cosas también, más ejemplos. Eso es como una pequeña muerte. Y uno más y lo dejamos, lo liberamos. ¿Una más, doctor? Bueno, lo que le pasa a los chicos. ¿Qué le pasa? Los chicos están destruidos. ¿En qué? ¿Los chicos de qué edad? ¿Hasta los 15? Digo, no sé, no sé. Y de todas las edades con distintas problemáticas. Los chiquitos porque no. Lo que atrajo la pandemia, el coronavirus. No, no, no. La pandemia es una cosa, es un verso. La pandemia es un motivo físico. Lo que trae todo esto es el aislamiento dispuesto por el gobierno. ¿Y cómo ve la juventud hoy? No sé, no viste cómo estoy hoy. No sé, qué. Bueno, nos vamos del tema de la vegetación. ¿Cómo ve la juventud hoy? ¿Cómo ve la humanidad? No, yo la humanidad no la puedo ver porque no tengo ese poder. Es muy distinto. Bueno. De todos lados. Estamos planteando temas de filosófico o psicológico. Gracias, gracias de verdad. Bueno, ¿viste? A ver si encontramos gente vegana, vegetariana. ¡Alguien es vegetariano! Todo carnívoro. Hola, buenas tardes. ¿Usted come carne o come vegetales o es vegano, señor? Dígame. De todo, vegano o no. No sos vegano ni vegetal. ¿Vos comés de todo? Sí, sí. Mirá qué linda familia. No hay un... Bueno, una fue un año. A ver, ¿cómo le va, señora? ¿Usted es vegana, vegetariana o come de todo? No, de todo, de todo. La pucha. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿hay alguien vegano? No, no, Edito. A ver, allá capaz que son... Vení, están comiendo. Hola. Chicas, ¿son veganas, vegetarianos o carnívoras? No encontramos uno. ¿Son veganas, vegetarianos o carnívoras? No, es carnívoras. Carnívoras. ¿Y comen verduras? ¿Comen de todo? No, bien. ¿Qué es lo tira? ¿Y tu amiga? Carnívoras. Somos todos carnívoras. Gracias, chicas. Gracias, de verdad. Bueno, chicos, no hay gente vegana. Me llaman. Mira, me llaman. Al frente, alumno. Me levanta las manos, ¿viste? A ver, vos sos vegano, vegetariano, carnívoro. Dilo, calla para siempre. Vegano. ¿Esto qué es una encuesta? Esto es una encuesta para el más allá. Para YouTube. Che, sos vegano, encontramos un vegano. Ole, ole, ole. Vegá, vegá, vegá. ¿Cuánto hace que sos vegano? Che, yo discúlpame, voy a hablar con él. El veganismo, el veganismo, lo dije bien. Es distinto al vegetariano. Es más extremo. Digo, no quiero mentir yo. Depende de quién tenemos. Vos sos vegano. ¿Cuánto hace que sos vegano? Diez años. Bueno, tengo entendido que el que es vegano no come más que el vegetariano. Una cosa así, no quiero mentir. Es una filosofía, digamos, ética. Más que una dieta. ¿Comés carne? No, es que comés carne. ¿Comés huevo? Porque el vegetariano come huevo, digo, ¿no? Y queso. Claro. ¿Ustedes qué no comen nada de la vaca? El veganismo va más allá de una postura, de una alimentación, digamos. Tiene que ver con una postura ética, filosófica, con respecto a respetar a los animales. Uno puede ser vegetariano y por ahí usar, no sé, camperas de cuero, asistir a zoológicos, a circos donde explotan animales, usar productos festeados. Pregunto porque, lo escuché, ¿comés huevo de gallina? No. ¿Queso del queso gruyere, queso cuartirolo, mar del plata? No. Carne, ni te pregunto. ¿Los tres amigos son veganismo? Yo, veganismo. ¿Tu amigo sí? Ah, ahora hablo con él. Che, ¿y cómo te sentís? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. ¿Y qué comes? ¿Sabés qué comes? ¿Una hamburguesa de lechuga? Muchas frutas, bastante. Uno o dos kilos de fruta por día. ¿Uno o dos kilos de fruta por día? Avena, frutos secos, legumbres, arvejas, garbanzos, lentejas. Se te ve sano, no sé. Sí. Bueno, porque yo le pregunté, no quiero mentir, si a 15, a 20 o a 11, todos carnívoros hasta ahora. Y una chica, usted hubo un año de vegetariana y se cagó de hambre. Mirá, hay que saber llevar. Algo así dijo, no sé. También siempre es bueno asesorarse. Hay muchos nutricionistas y médicos que, digamos, que alguien que quiere llevar una alimentación basada en alimentos de origen vegetales. Che, y un sábado, hoy a la noche sentís ese olorcito a chinchulines. No te da ganas un amorcillito, una tira asada. Ese olor, ¿no? Ese olor asado a carne asada, un pati, no sé. Te escucho, no te da ganas. No, a mí no me tienta. El paladar también cambia cuando uno va. Y además también uno ve la carne y por ahí ya lo asocio a lo que le hacen al animal, al sufrimiento que lleva eso. Entonces ya... Che, y si estás en el desierto, no hay nada. ¿Ves una vaca a lo lejos que está? La vaca. Me salió medio oveja. Y estás cagado de hambre. ¿Qué hacemos? No, no, no tenés... En una situación de supervivencia, quizás hasta uno puede comer a un ser humano. ¡Ay, no! Y una situación extrema de supervivencia. Ah, como la película Viven, ¿qué? Claro, vos por ahí estás hablando de una situación extrema en la cual nosotros podemos elegir otras cosas. ¡Qué loco, ¿no? Entonces, si podemos elegir otras cosas, ¿para qué causar daño y sufrimiento? Che, qué lindo. Bueno, y a ver el amigo, vení conmigo. No, 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 no tengo mucho más. Ah, lo mismo, ya lo dijo él. Sí, si no hay mucho más que... Perdón, ¿y te sentís bien? Sí, sí, es más raro. ¿Y vos qué comés? Son amigos, ¿no? Son amigos, pero vos sos carnívora. No, no, no. No, no, vegetariana. Ah, vegetariana. Ah, ellos son más extremos que vos, digo. No sé si la palabra está bien. ¿Extremo? Más estricto. Estricto, ahí está, ¿no? O alineado. Más alineado, nada. Pero estás feliz, ¿no? Sí. Qué lindo, vamos a cantar. Todo el mundo está feliz. Para qué canal. Muy feliz. Gracias, chicos, gracias. Hay una nena que me llama, le vamos a preguntar. Che, corto el video ya, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? 12 minutos. Hola. ¿Son vegetarianos, carnívoros o veganos? Vamos a hablar con la señora acá o señorita. A ver. Ja, 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 ja. Y se ríen los chulos, está agachando. A ver vos, ¿sos vegana o vegetariana? Ninguna de las dos. ¿Qué sos, carnívora? Obvio. Vale, vale, vale. El señor allá es vegetariana y él es vegano, come todo, ¿viste? Vale, 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 vale. A ver, tu amiga, ¿sos vegana o vegetariana? No, también. Carnívora. ¿Y tus hijos? ¿Ellos qué son? También. Igual que todos. Me encanta. Ah, todos comen de todo. El puchero, qué lindo. Pero hay que respetar cada uno. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Salúdalo, chicos. Chao. ¡Dale! ¡Dale! Bueno, corto el video acá. A ver la señora. ¿Sos carnívora, vegetariano o vegana? Carnívora. Carnívora. Bueno, me encantó porque no lo dijo. Carnívora. ¿Ella sabés cómo lo dijo? Carnívora. Me gustaría ser vegetariana, pero lo he intentado. Lo intentaste y no pudiste. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, del Parque Centenario, de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, me despido. ¿Y vos sos vegano, vegetariano o carnívoro? ¡Te mando un beso! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias!